Un poquito más atrás, en el 2009, además del pánico en San Isidro, 18 personas resultaron heridas luego de explosionar también una estación de GLP. También en el 2003, la explosión de la embasadora de gas propano de la calle Pedro Livio Sedeño, esquina moca del sector Villas Agrícolas, provocó quemaduras de primer y segundo grado a al menos 20 personas. Lo que nunca se había evidenciado, o sea, una zona tan desastrosa como la que vemos hoy día. En medio de esta situación, siempre que ocurre un hecho de esta naturaleza, pues entonces comienzan a establecerse si realmente la planta tenía o no permiso, si era en la categoría adecuada. Pero independientemente de eso, hay que ver si hay una supervisión periódica y exhaustiva de parte de las autoridades del ramo en cuanto al tipo de instalación, si se cumplen todas las regulaciones de seguridad. E incluso, algo muy importante, si el personal que opera toda la recesión de los combustibles y también los despachos está debidamente entrenado y reúne todos los requisitos de seguridad para ellos mismos y para las personas que van allí a abastecerse de combustible, pero también, principalmente, la seguridad que tiene que preverse para las personas que viven en los alrededores de esta planta. En las redes sociales han circulado algunos videos y fotografías de personas que transitaban en ese momento por esas inmediaciones, una gran explosión de gas que generó un gran incendio. A pesar de que las autoridades han hablado de una evacuación masiva, vemos que no solamente ellos están prestos a las labores de rescate, sino que también, aparentemente, los residentes de esa localidad, porque vemos que son personas que están sin ningún tipo de indumentaria, vestidos de civil, sin indumentaria alguna, están también tratando de ver qué hay debajo de los escombros. Recordamos una explosión de gas en la avenida Sol Poniente, próximo a los ríos, ha generado el pánico en esa localidad. Hasta el momento hemos confirmado seis personas con quemaduras en el hospital Ney Arias Lora. Las autoridades todavía no se atreven a dar cifras de cuántas personas heridas o fallecidas pudieran haber luego de esta explosión de una estación de gas en los ríos. Y es comprensible porque en los primeros momentos, pues las labores se concentran en buscar sobrevivientes y dar asistencia. Y no hay un informe acabado todavía en este momento. En cuanto a la remoción de los escombros, va a requerir equipo pesado, una grúa y otros elementos que todavía no se observan que han llegado a la zona. Pero tendrán que llegar en algún momento, porque si hay personas que están debajo de todos esos escombros, que son muy pesados, esto requerirá una labor de asistencia especial. Que no ha ocurrido hasta el momento. La impresión debió haber sido grande de los moradores de este sector, ya que una explosión de una estación de combustible debe generar un impacto bastante agresivo. Ustedes pueden ver por sí solo cuáles fueron las consecuencias. Miren ahí, varias viviendas colapsadas. Las autoridades de socorro aseguran que el edificio en el que estaba la estación colapsó completamente. Más temprano veíamos varios camiones de bomberos sofocando el incendio, tratando de sofocar el gran incendio que ocurrió pasadas las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. Ustedes pueden ver a esta hora de la mañana. Están haciendo pininos para tratar de socorrer a algunas personas que pudieron estar debajo de los escombros, porque recordamos, pasó muy temprano de la mañana, en horas donde las personas pudieran estar todavía en sus hogares dormidas. Esta tragedia, porque no sabemos todavía el balance general, pero independientemente de eso ya se ven los efectos y el trastorno que ha causado en una zona densamente poblada. Las autoridades tienen realmente que tomar medidas con respecto a lo que es la instalación de estas plantas, las plantas que están operando y otras que podrían instalarse, que se ponen a veces de manera improvisada en cualquier solar de una zona ampliamente habitada, sin tomar en cuenta los niveles de seguridad mínimos que deben ser adoptados y todas las especificaciones de nivel técnico. Insisto en que la supervisión sobre este tipo de instalaciones es vital para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de esta naturaleza que causan un impacto emocional y que eventualmente pueden causar víctimas y daños letales a muchas familias. Fíjense cómo se observa todo un vecindario que en una mañana tranquila se despertó con esta explosión y con las expectativas de lo que puede haber ocurrido. Hay residentes y familiares que están buscando a parientes que creen que están debajo de los escombros. Todavía esta información no ha podido ser debidamente establecida. Esperamos que ya cuando los brigadistas puedan tener mayores facilidades para remover estos escombros y poder ver si realmente debajo de ellos están algunas personas y si pueden ser rescatadas con vida. Aunque el equipo de Noticias SN ha hablado con personas que se veían muy conmovidas asegurando de que debajo de los escombros, asegurando, insistiendo en que debajo de los escombros de una de esas viviendas había personas todavía en el momento de la explosión que no llegaron a salir porque no todos, me imagino yo, pudieron escuchar el impacto. Hablamos de una hora de la mañana donde muchos no han salido de sus hogares todavía a integrarse a sus labores cotidianas. Recordamos fue una explosión de una estación de gas en los ríos próximo a la avenida Sol Poniente hasta el momento Noticias SN ha confirmado seis personas quemadas en el hospital Ney Arias Loro. Y allí hemos despachado un equipo que dentro de poco podremos tener un reporte para que nos digan realmente cuál es la situación de las personas que fueron llevadas ahí, cuál es su estado, la posibilidad de recuperación y ya tener una información más acabada en cuanto al balance en términos de las personas lesionadas o heridas. Ahora hay que tener muy pendiente cuáles podrían ser las consecuencias después de esta explosión. Hablamos de que son muchas las personas que están en la zona tratando de realizar las labores de rescate. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles pudieran ser las consecuencias después de esta explosión. Ahora la prioridad es, obviamente que esa es la prioridad en este momento de las autoridades, pero también, como tú señalas, tienen que abocarse a ver realmente qué medidas y qué sanciones se adoptarán a partir de las investigaciones y cuando haya un informe más acabado sobre las circunstancias reales y los antecedentes. Porque sí es cierto que residentes de la zona se habían quejado en varias oportunidades sobre la necesidad de que esta planta fuera sacada del lugar por el riesgo que ellos evidenciaban. Y si no se actuó o hubo dejadez de parte de las autoridades frente a esta advertencia, pues también las autoridades tienen un grado de responsabilidad en caso de que se pueda establecer que esto ocurrió de esta manera. Tenemos un equipo de noticias S&N, varios equipos de noticias S&N. Miren, ese puede ser uno de los vehículos que pudo haber quedado sin ningún tipo de lesión, de daños, debido a que muchos de los que hemos visto en las cámaras de noticias S&N presentan que fueron quemados, los vidrios agreteados y un sinnúmero de daños. Ustedes pueden ver en sus cámaras.